Lo último que quiero es meterte en problemas con tu esposo. No te preocupes, Tavi. Si él invita a sus amigas, yo también tengo todo el derecho de hacer lo mismo. ¿A sus amigas? Sí. Miranda vino anoche a conocer la casa. ¿Miranda estuvo aquí? ¿Cómo puedo deshacerme de ella? Permiso. ¿Por qué te molestó tanto la visita de David? Ayer recibiste a Miranda y sus intenciones no eran precisamente amistosas. ¿Y las de David sí? Yo escuché cuando decía que te amaba. Yo nunca le he correspondido. ¿No te das cuenta la diferencia de edad? Así que no entiendo tu enojo. En cambio tú y Miranda... Mira, Ciro, no quiero seguir discutiendo. Mira, la de la oficina tengo mucho trabajo. Si comes con Miranda, me la saludas. Por tu amor, voy a conquistarte y llegar a ese cielo. Por esos labios que quitan el sueño. ¿Estás seguro de lo que Miranda siente por ti? Claro. ¿Por qué la pregunta? Bueno, es que... Anoche Miranda... Fue a buscar a Marco a su casa. Hola. Necesito pedirte un favor. Sí, lo que tú quieras. Necesito ver a Ciro. Pues ve a su casa, ¿no? No, 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 no. No, tiene que ser a solas, sin que Marco esté. Mira, necesito que veas la manera de que las dos nos encontremos. Pues, por el momento está muy difícil, ¿eh? No creo que venga por aquí para nada. Bueno, si de casualidad llega a ir, avísame, por favor. Sí, claro, pero ¿para qué? No, quiero hablar con ella. Nada más. No quiere que reciba a mis amigos. Prácticamente corrió a David. Marco, me extraña. Bueno, reconozco que llegó en un mal momento. Cuando David me decía que aún me amaba. Ay, entonces tuve una razón. ¿A qué marido le gusta llegar a su casa y encontrarse a un muchacho declarándole su amor a su mujer? Es que él sí recibe a sus amigas. ¿Cómo? Vino a visitarnos la tal Miranda. Según ella quería conocer la casa. ¿Y no la echaste? No. No le voy a dar el gusto de verme enojada. Así que las cosas no andan muy bien, que digamos, con tu esposo. No. Ayer vino Sergio y también Marco se molestó por eso. Y con razón. Si lo único que te pidió fue que te mantuvieras lejos de Sergio. Y lo hago, mamá Paz. Pero es tan difícil tenerlo cerca. Hacerle creer que yo no sinto nada por él. Hija, ¿por qué no trates de enamorarte de tu marido? Porque el recuerdo de Sergio me persigue. Todos esos años juntos. Esos besos. Será muy difícil que yo vuelva a amar. Y si lo hiciera amar, conocería lo único que hay. Mamá, ¿pasas más? Sí, sí, está conmigo. Tranquila. Hola, mi amor. ¡Qué sorpresa! Hola. ¿Qué tienes? Ay, dame un beso. Miranda. ¿Por qué fuiste anoche a ver a Marco Duran? Mi amor. Mira, vamos a aclarar este asunto de una vez. En primer lugar, Marco me hizo la invitación a su casa. Por supuesto que lo rechacé. Pero, pero, de todos modos me insistió. Marco está casado. Sí, ya sé, pero igual me invitó. Bueno, quería que conociera la casa, nada más. Es preciosa. No debiste ir. Mi amor. Estoy tratando de rehacer mi vida a tu lado. Mi Marco ya quedó atrás. ¿No me mientes? Mi amor, ¿por qué habría de mentirte? Tú tienes mi vida, Agustín. Eres tan dulce, tan tierno. ¿Crees que necesito más? Oye, Cateclá con una sorpresa. Alguien que tenía muchas ganas de verte. Cielo. Pero bueno, no me vas a saludar a tu hermana, Brisa. No sabes cómo te extrañé. ¿Y por qué estás en silla de ruedas? Lo sugerió el doctor que me teñió. Como el tejido de la pierna está dañado, si permanezco en reposo, será más rápido la recuperación. Ah, pero puedes caminar. Bueno, con un poco de dificultad, como si no sintiera la pierna. Pero en un mes estará totalmente restablecida, ¿eh? Me atreví a llamarte, Nicolás, porque no hemos recibido el primer pago de tu préstamo. No es nada terrible, no es para que te asustes. Pero no está bien que te atrases. No sé, Mauricio, pero ahora no tengo dinero. Hasta que no comience la temporada, yo no puedo pagar. Es que si empiezan a pasar los meses y no recibimos dinero, si usted cree que ese se verá afectado. Lo sé y te agradezco que me pongas el tanto. Bueno, tengo que irme. Te acompaño. Mauricio, confía en mí. Voy a pagar esa deuda. No sé, Nicolás. No sé. Hasta pronto. Hasta pronto. Pase, por favor, señor. Gracias. 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 Por tu amor, por conquistarte, llegar a tu playa. Fui a verte al hospital. Pero no esperaste a que despertara. No, es que no pude. Sergio tenía una emergencia y tenía que regresar con él. Me hubiera gustado verte allá. Esperé a que reaccionaras antes de regresar a San Carlos. ¿Qué tienes? No, no, no. Nada, nada. No sé, te noto sería conmigo. Poco cariñosa. No, cielo. Sí, me da mucho gusto verte y que estés aquí, pero... Bueno, es que nadie me dijo que ya estabas aquí. ¿Qué? No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Cielo, ¿cómo te has sentido? Muy bien, gracias. ¿Será mejor que te revises? No. ¿Por qué no vas a la clínica para que te cheques herida? Ya tengo un doctor, Sergio. Gracias, de todos modos. Uy, qué barbaridad, ¿qué hora es? Tengo una cita con el padre Ponciano. Cuando quieras nos vamos, mamá. Yo puedo llevarte, cielo. Me voy con mi abuela, Sergio. ¿No se quedan a comer? Será en otra ocasión, doña Elayda. Gracias. Brisa, no dejes de visitarme, ¿sí? No, no. Gracias por el café. Con permiso. Las acompaño. ¿Por qué te ofreces a llevarla? ¿Por qué quieres estar con ella como de lugar, eh? Pasa, Marco. ¿Qué se te ofrece? Don Nicolás. Discúlpeme que me meta donde no me llaman. No quiero que me tome a mal lo que vengo a decirle, pero... Yo creo que usted debería modernizar su empresa, ¿no le parece? Contamos con el mejor equipo. Y entonces, ¿por qué no amplíe su mercado? Claro, me encantaría, pero para eso se necesita mucho dinero que no tengo por el momento. Quiero ser su socio en la camaronera, don Nicolás. Dígame cuánto dinero necesito. Toma asiento, por favor. Marco, yo sé que el dinero te sobra, pero no te aconsejo invertir en mi empresa en este momento. ¿Y por qué no? Tengo razones para no aceptar. Mejor dígame que no me quiere como socio ya. No, de ninguna manera. Ahora es parte de la familia, ¿no? Mira, si no acepto tu ofrecimiento es porque las condiciones de esta empacadora en este momento no son las mejores. Cielo todavía no lo sabe y yo he evitado que revise los estados financieros, pero... De hecho es un asunto muy delicado que he preferido mantener en secreto. ¿Y que no quiere compartir conmigo? Marco. Don Nicolás, le ruego que confíe en mí. Marco, yo voy a ser muy sincero contigo. Tengo una deuda muy grande con el banco. Y si yo no pago en la próxima temporada, te pueden quitar la casa y esta empacadora. Prisa, no te pongas así. Perdóname, doña Adelaida. Bueno, yo los dejo. Tienes que mirarla como la miras, que no me puedes respetar. Soy tu mujer, aunque no te guste. Prisa, por favor. Es que me enfermo verte cerca de ella. Bueno, antes no te importaba. Es que antes no sabía que mi hermana todavía te amaba. Ahora sí me importa. Mira, yo solo quiero atenderla. ¡Eres un mentiroso, eres un mentiroso! ¿Quieres tenerla cerca, verdad? Abrazarla. Pero cielo no va a poder ser nunca tuya porque está casada con Marco Durán. Y tú, y tú, y tú estás casado conmigo. No puedes evitar que la vea. Somos una familia. No voy a ir a visitarla. Ni siquiera voy a admitirla en esta casa. No quiero ni siquiera, Sergio, y es en serio, que ni siquiera te le acerques. Pero ya están buscando al tipo que lo robó. Sí. Pero quién sabe si pueda recuperar ese dinero. El culpable fui yo. Por firmar ese contrato que me comprometí a pagar tanto dinero. Lo que pasa es que mi prestigio estaba a juego. Yo hubiera hecho lo mismo con Don Nicolás. Me preocupan mis hijas, mi madre. Estas paredes son su patrimonio. ¿Por qué no me deja ayudarlo? ¿Por qué no me da las acciones que usted considere, digo, justas, y a cambio de que yo liquide su deuda? ¿Qué le parece? Es un ofrecimiento muy generoso, Marco, pero... La verdad no sé si puedo aceptarlo. ¿Por qué no lo piensa antes de dar una negativa? Está bien. Lo pensaré. Pero por favor, te ruego que esto quede entre nosotros. Por supuesto. ¿Por qué no me acompaña a la casa y así aprovecha para saludar a Sila? Buena idea. No he sabido ser una buena madre. He dejado que el rencor se apodere de mí. A veces cuando regaño a Abigail, ese rencor habla por mí. Hija, tú has hecho un gran sacrificio por tus hijos. Los has sacado adelante. Para pagar mi culpa, padre. Para que Dios perdone mis mentiras. ¿Qué mentiras? David y Abigail son medios hermanos. Son hijos de distinto padre. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu sonrisa y tu pasión. Cuando conocí al padre de Abigail, me enamoré de inmediato. Y me entregué sin reservas esperando formar una familia. Fui una tonta. Para él nunca signifique nada. Bueno. Sin embargo, te dio una hermosa hija. Sí. Y no sabe cómo me pesa ocultarle la verdad. Entonces, libera tu alma y confiesa. ¿Qué pensarían de mí David y Abigail? Para ello soy viuda. Ni siquiera con el padre de David me casé. Hija, lo importante es que has enmendado tu vida. Lo demás, Dios ya lo perdonó. El que no me perdono soy yo, padre. Adéngase rencor a un lado y empieza a vivir. Que tus hijos no sufran por tus frustraciones. Mira, hija, no solamente tenía ganas de verte. La verdad que también quiero, bueno, comentarte algo. ¿Sobre la empacadora? Eh, no. Es sobre mí. Mira, tú sabes que siempre he tenido presente el recuerdo de tu madre. Pero, francamente, últimamente me he sentido muy solo y... Y he buscado la compañía de una mujer y... Mira, la verdad es una persona muy agradable. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Quién es papá? Sonia Narváez. ¿La hermana de Miranda? Sí. Hija, he sido un poco dura contigo. Impositiva y autoritaria. Y no quiero serlo. Quiero ser tu amiga, pero no sé cómo acercarme a ti. Pues, respeta mis decisiones, mamá. Eso voy a hacer. Voy a dejar que trabajes. Que seas tú la que decidas con quién y hasta cuándo. Solo te pido que no abandones tus estudios. No pensaba hacerlo, mami. Gracias. ¿Con Sonia, papá? Mira, ella es muy distinta a su hermana. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, la he tratado. Es una dama sencilla, honesta, educada. Una fina persona. ¿Cómo te brillan los ojos? Bueno, yo no la conozco. En realidad, no la he tratado. Mira, si lo hicieras, entenderías lo que te quiero decir. ¿Y piensa formalizar algo con ella? Mira, hija, no lo sé. Por ahora estamos saliendo. Nos sentimos muy bien juntos. A mí me da mucho gusto que dejes la soledad. Ya era la hora que encontraras una compañera. Solo te pido, papá, que no tomes una decisión muy apresurada. Bueno, todavía no me estoy casando, ¿no? Bueno, tendría que aprobar a la novia antes. ¿O crees que voy a renunciar al amor de mis amores así nada más? Ay, hija. Ay, ay, ay. Si alguien merece demostraciones de afecto y cariño, es tu hermana. ¿Pero qué clase de recibimiento fue ese? Fui yo la que te tuvo que pedir que le dieras un abrazo. ¿Para eso me hablas? ¿Para regañarme? Y con todo el derecho. Es que nadie piensa en mí, mamá Paz. Tu hermana piensa en ti. Sacrificó su vida por ti. ¿Y tú le pagas con esto? ¿Con tu indiferencia? Hasta cielo lo notó. ¿Sabes qué? No quiero verla. No soporto verla. ¿No entiendes que me molesta, que me hace mal? Hilario, por favor, ¿puede traerme una sombra, ya? Enseguida, señora. Listo. ¿Lista para comer? Ya se me quitó el hambre. Tengo ganas de un beso. 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 Tengo ganas de un beso.